Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vas a ver lo que es canela fina y amar la remolina cuando llegues a Madrid. ¡Sí! 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 ¡Bravo! 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 más internacional, José Antonio Moreno, acompañados y pianistas. Vamos a disfrutar de los largos y acompañados por el grupo de baile de Charo Andrinal. Un fuerte aplauso de nuevo para ellos. Vamos, los palmas. Vamos, madrileños. Vamos, madrileños. Vamos, madrileños. Vamos, madrileños. ¿Quién requiere a una mujer? 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 Es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, José Antonio. En este primer evento Torrejón Bien se merece un sopiz. Ha sido un placer contar con tu voz. Continuamos ahora con la actuación de su majestad con el grupo de baile Charo Andrinal. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Quién requiere a una mujer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y al año que viene, ¡Más vivas a Isidro! ¡Vivas! ¡Vivas! Gracias a todos por bailar y por cantar. El piropo madrileño. ¡Vamos con el piropo madrileño! Pero, por favor, tenéis que cantar todos, que el piropo madrileño lo sabéis todos. ¡Vamos! ¿Y bailando? Es el piropo, piropo madrileño, lo más gracioso que se mata por el aire. Es pura salen alas del amor, es el rola y el personal que se convierte en un rojo. Es el piropo, piropo santuñero, un mensajero del ánimo de la primavera. Con una flor, camión de cocinera, una mujer se deja cabelar. ¡A ti, a ti, preciosa! ¡A ti, a ti, morena! ¡A ver, mi hierba buena! ¡Bonita, salenosa! Es el piropo, piropo santuñero, un mensajero del ánimo de la primavera. Es el tiropo, piropo sandunguero, un mensajero de la hermosa primavera. Una flor graciosa y costinera, una merced en la cadamela. Patín, patín, preciosa, patín, patín, morana. La ley y hierba fuera, bonita y sol de rosa. Un aplauso por favor para el ballet Carmen de Córdoba, que ha venido a representación a acompañarnos. Otra, otra, otra. ¿Cómo que otra? Otra vez Madrid, Madrid, que es más, esto se cansan de estar pobre ahí. ¡Venga, arriba! ¡Ah! ¡Madrid! ¡Venga, bailar todas otra vez! Cuando viene la Madrid, chulo la mía, voy a ser temperatriz del agua a pie. Y a comprarte dos la arena en su gran día, y a bañarte con mi niña de jereza. Y su historia una batalla con costinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un filopo rey crecerá, hasta el fin de las calles de Alcalá. ¡Madrid! 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 Eduardo, no os vayáis de la plaza, la plaza todavía tiene mucho color y queda mucho por delante. Nos queda todavía por descubrir las parejas más castizas y además en breves instantes se realizará un reparto de claveles y de barquillos. ¡No os lo perdáis! Norma de bailar, su desbarpaco y su chulería. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso! La siguiente pareja más castiza es Marisol García y José Ortiz. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! A continuación les presentamos también a la representante de Nautalia Viajes que les va a hacer entrega de unos pasos para Puy Bufú. ¡Un fuerte aplauso para Raquel Moreno! ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Torrejón! ¡Torrejón, piense, merece, merece un choquiz! ¡Ha llegado esta plaza hoy de color, de alegría y de chelería! Y a continuación les invitamos a seguir participando porque se va a hacer entrega de Barquillos Islaveles. ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Viva San Isidro y ¡Viva San Isidro y Viva Tarajón! ¡Viva San Isidro y Viva Tarajón! Gracias.